Hola, soy Marcos de La Sonrisa de Julia y estoy aquí para animaros a todos a que participemos en las acciones de la campaña Somos, que comenzará el 8 de junio en Madrid, Barcelona principalmente, pero en todas las demás ciudades también. Tengo la sensación de que corren tiempos de cambio, tengo la sensación de que los líderes en los que hemos depositado el poder, los líderes políticos, pues ya no están a la altura de las circunstancias. Todos sabemos que son tiempos de cambio y tengo también la sensación de que el mundo que va a venir o el sistema en el que vamos a vivir dependerá mucho de nuestra voluntad, dependerá sobre todo de los ciudadanos. Por eso creo que con nuestras acciones del día a día y colaborando con distintas ONGs podemos conseguir, o distintas organizaciones podemos conseguir, que tal vez el mundo que se encuentre en nuestros hijos o en el que vivamos en el futuro sea incluso mejor que el que tenemos. Ojalá. No peor como todo el mundo quiera hacer pensar que va a ser. Yo creo que tenemos que ser optimistas. Para eso, repito, los líderes han dejado de tener las riendas de esto y creo que nuestros pequeños granos de arena que vayamos incorporando cada uno de nosotros, pues pueden ayudar muchísimo a formar una gran montaña de arena de infinitos granos que sea imparable. Creo mucho en acción ciudadana y creo mucho en acción individual que se suma a acciones colectivas. Así que nada, invitaros a que entre todos tomemos las riendas y que estoy seguro que vamos a conseguir de esta crisis un lugar mejor. Si no es antes, será después. Ojalá sea así y ojalá empecemos a actuar el 8 de junio con las campañas Somos. Nos vemos allí. Chao.